En nuestra red, la cobertura es grandiosa. AT&T cubre el 99% de la población del país. ¡Somebody to hell! El total me tengo una bolleta de 2011. Prepárate para mí. ¡Wow! El total me tengo una bolleta de 2011. Prepárate para mí. ¡Sí! 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 Una frescura primaveral y la sacamos a la calle. ¡Delicioso! ¡Fresco! ¡Frequísimo! ¿Qué tiendes dijo que lavamos estas sábanas hace una semana? ¿No la van a muerder así tan fresco? No. Yo sé que se les acababan de lavar. ¡Wow! ¡Dawny! Danos una semana y cambiaremos su cama para siempre. ¡Dawny, siete mal! ¡Mira! La gente hace cualquier cosa para ahorrar dinero. Cuando podría llamar a State Farm, ofrecen muchos ahorros, con descuentos se hace un 40%. Por eso tienen 40 millones de conductores asegurados. Además, ya tienen español. Así que, hable con sus vecinos, con la familia.